Buenas noches amigos, un gusto saludarles en esta quinta entrega de F10 Noticias, les saludamos cordialmente desde este centro, desde lo más alto para la gente con las informaciones más importantes de este día. Y como ya es clásico en nuestro noticiero, comenzamos con lo que son los temas de la jornada y sus protagonistas, comencemos hablando de esa proposición acusatoria que aceptó hace horas nada más la fiscalía en contra de la expresidenta Yanine Áñez, hay que hablar de qué significa este instrumento, esta manera de hacer justicia, hay que hablar con los protagonistas y el trabajo que han realizado, ellos estarán con nosotros. Adelantarles simplemente que mañana viernes el fiscal general del estado será quien tome declaración a Yanine Áñez, veamos. Juan Lanchipe informó que en el marco de la ley número 044 de juzgamiento a altas autoridades que realizan el caso de Sencate y Sacaba, este 9 de julio tomará declaración de forma virtual a la expresidenta Yanine Áñez. He previsto la declaración de la denunciada de la señora Yanine Áñez para el día de mañana que se va a tomar por medidas de bioseguridad y de traslado en el penal de Miraflores. Lanchipe agregó que para la declaración de Áñez se desplazará a la ciudad de La Paz a dos fiscales superiores que tendrán el cuaderno de investigación y el fiscal general Villasum. Se van a desplazar dos fiscales superiores, van a tener ahí a la mano el cuaderno de investigación y mi persona desde la sede de la fiscalía general va a llevar adelante el cuestionario correspondiente a la señora Yanine Áñez sobre los hechos contenidos en la proposición acusatoria. En días pasados el Ministerio Público admitió la proposición acusatoria para el inicio de investigaciones en contra de la expresidenta de Bolivia a denuncia de 20 proponentes acusatorios de los hechos luctuosos registrados en Sencate y Sacaba el año 2019. ¿Quién elaboró esta proposición acusatoria contra la expresidente Yanine Áñez? Se habló en las últimas horas de una institución, el CEDAVI, una institución relacionada, una institución amparada desde el Ministerio de Justicia para hablar con el CEDAVI. Su director esta noche nos acompaña en F10 Noticias, don Tito Tornero. Señor Tornero, bienvenido a F10. Buenas noches. Buenas noches, John. Señor Tornero, ¿qué es el CEDAVI? ¿Me podría explicar brevemente, por favor? Bueno, el CEDAVI es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Ha sido creado en el año 2013 mediante la Ley 464. Señor Tornero, ¿esta es una especie de oficina de asesoramiento legal? ¿Alguna vez conocimos de una oficina en ese sentido para gente de escasos recursos? ¿Es algo así? Sí, básicamente acá cualquier persona que no cuente con los recursos necesarios para tomar los servicios profesionales de un abogado puede pasar por acá, por el CEDAVI. Y nosotros brindamos la orientación legal, es decir, se le explica a la persona cuáles son los caminos que puede recorrer para solucionar su problema. En el caso de ser necesario, se inicia una acción legal, es decir, brindamos el patrocinio legal, jurídico. Y en los casos de ser necesario, también tenemos el servicio de la contención en el área de psicología. Consideramos que la persona o las personas o fue una institución, y aquí a preguntarle quién dio el primer paso para llegar al Ministerio de Justicia y proponer esto que luego devendría en una proposición acusatoria, señor Tornero. Ya, ha sido una iniciativa de los familiares de las víctimas, en este caso de Sincata, quienes han ido organizándose, han ido recabando información y como no avanzaba por el lado individual, podemos llamarlo así, de cada uno o del grupo, han acudido a nuestra oficina juntos, hemos ido elaborando, hemos ido conformando la proposición, hemos ido recabando otro tipo de información, tanto documental, videos, fotografías, formas internacionales y todo lo que se ha adjuntado, y pues producto de ello salió la proposición acusatoria presentada en la anterior semana y admitida el día lunes. Sería bueno aclararle a la gente cuál es la diferencia entre una proposición acusatoria y una acusación formal, por ejemplo, ante la Fiscalía, porque de lo que se habla es de que Yanine Áñez está ya acusada. Director, por favor. Bueno, no podemos confundir el tema de la acusación particular, como usted señala, ya que ese es un proceso ordinario. Nosotros estamos basando esta proposición acusatoria en mérito a lo que prevé la ley 044, que justamente es la norma que faculta al difusiamiento, en caso de ser comprobado, de altos dignatarios del Estado, como por ejemplo, presidente, vicepresidente, altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Laborambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Tengo entendido que se les sugiere, de esto podría ser acusada Yanine Áñez a la Asamblea Plurinacional y estas podrían ser las acusaciones que ellos tomen para llevarla a un juicio de responsabilidades, eso entendemos. Sí, dentro de la ley que yo les señalo, John, la 044, precisamente en el artículo 13 habla del proceso y el artículo 14 del trámite que se realiza. Entonces, nosotros hemos presentado, juntamente a las familias de las víctimas, la referida proposición acusatoria y una vez que ha sido admitida, el señor fiscal general del Estado tiene 30 vías hábiles para iniciar la acumulación de los antecedentes. Como prueba de ello, a partir del día de hoy se han ido brindando ya las declaraciones de los familiares de las víctimas. Una vez que termina este primer paso, entonces, como siguiente paso será la que se pone a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que por una decisión de al menos dos tercios de los miembros se autorice el juzgamiento. Bien. ¿De qué delitos ustedes proponen se la acuse a Yanine Áñez en un juicio de responsabilidades? Bueno, a consecuencia de los hechos luctuosos acaecidos en 2019, en las masagres que es de conocimiento público, inclusive de conocimiento internacional, también sin cata, perdón, sacaba Iguayliani, se ha propuesto los tipos penales de genocidio, lesiones graves y leves, lesiones seguidas de muerte. ¿Cuáles serían las pruebas a las cuales se acoge el Ministerio de Justicia para proponer estas acusaciones contra Yanine Áñez? No lo escuché bien. ¿Cuáles son las pruebas, me dice? Exactamente. Ya. Bueno, tenemos tres de esas carpetas grandes de palanca que se han adjuntado de prueba documental, prueba literal. En los mismos estamos incluyendo los informes internacionales que se han dado a consecuencia de las masacres. Tenemos videos, tenemos fotografías, tenemos certificados médicos forenses, tenemos las declaratorias de herederos pertinentes para, de esta manera, pues, explicar el porqué estas personas han presentado la presente proposición y, entre otros actos investigativos que nosotros hemos propuesto, realice el Ministerio de Justicia. ¿Se la ve a Yanine Áñez como cabeza de todo lo acontecido o hay una especie de delitos particulares que la llevarían a juicio de responsabilidades? Son los tres tipos que yo les señalaba, los tres tipos penales que son genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte. Naturalmente, todos estos tipificados y sancionados por nuestro Código Penal vigente en el país. Para el Ministerio de Justicia, entonces, sería responsable de muertes, de lesiones seguidas de muerte, también Yanine Áñez. Es así, es totalmente cierto lo que usted dice, porque con la emisión del Decreto Supremo 4078 de 14 de noviembre de 2019, por el que se pretendía exhibir desresponsabilidad penal a las Fuerzas Armadas, han sucedido todos estos abusos contra la población, ese uso desproporcional de la fuerza, el de disparar avanzado a la población desarmada, teniendo inclusive en Cochabamba, pues llegar al extremo de primero desarmarlos, porque ellos estaban con unos palitos que les ayudaba a caminar, los han desarmado y luego que han avanzado un poco, pues han comenzado a dispararles. Reitere el primer delito en la proposición acusatoria, por favor. Genocidio. Genocidio. Esto significa matar a su propia gente. A una parte de la población, por no pensar de la misma manera, al tratar de exterminarlos, por no tener la misma ideología y el pensamiento del gobernante. Bien, vayamos por favor a ver esto que en las últimas horas ha sido polémica, porque se habla, se siente al menos, y esperamos su explicación, una división en este proceso que en primera instancia ha estado reclamando, no solo víctimas desencatas, sino una persona en particular, David Inca, que es activista de derechos humanos. En las últimas horas y tras la presentación de esta proposición acusatoria, David Inca dijo que el tema se está politizando. Vamos a verlo, por favor. Asumimos que esta decisión ha sido de carácter político partidario. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera la proposición acusatoria por los hechos ocurridos en Sencata y Sacaba, en contra de la expresidenta Yanine Áñez, el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Hilalto, manifiesta que fue una decisión política partidaria, porque no se habría consultado con los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en la gestión 2019. No, esta denuncia ha sido no consulta, no ha sido consultada a las víctimas de Sacaba, ni heridos ni fallecidos. En la ciudad del Alto, eso es lo que nos sorprende, es de que son 10 familias de los fallecidos y ahí solamente firman 8, 2 no han sido consultadas. Y somos 46 heridos, hay 46 heridos, 40 varones y 6 mujeres y tampoco han sido consultadas. Según Inca, se habría fracturado a la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata. Asumimos que esta decisión ha sido de carácter político partidario. No queríamos que se vuelva entre a este campo, queríamos que sea justicia, pero ya han asumido esta decisión, el Ministerio de Justicia lamentablemente ha fracturado la unidad de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata y solamente está considerando a los familiares, a algunos de los familiares de los fallecidos. Esta noche en F10 Noticias, el director de El Cerdá, Betito Tornero. Señor Tornero, se fracturó a la gente de Sencata y Sacaba, aquellos afectados por los hechos del 2019, declaraciones del activista en los derechos humanos. Usted, por favor, con su apreciación. Yo quiero comenzar manifestando lo siguiente, estimado John. Yo pienso que hay que ser claros en este aspecto. No podemos decir semejantes, manifestar de semejantes aseveraciones que se ha fracturado, que se ha dividido, cuando no ha sido así. Cuando, en primera instancia, John, y hace meses atrás, se ha invitado a David Inca a conversar, justamente a preparar y para recabar los antecedentes de la presente propuesta. ¿El qué nos ha respondido? Que iba a pensar, que iba a hablar con las bases, que iba a esperar la emisión de ciertos informes y que él nos iba a comunicar cuando se tome una decisión. Entonces, desde ahí es la primera mentira, de que nunca se les ha convocado. Entonces, acto segundo, más o menos en la... de mayo, nos hace llegar al ministerio un pronunciamiento de las víctimas donde nos están desconociendo al señor Inca como representante. Y acá la señora que está presente escuchándome no me va a dejar mentir, John. Entonces, tenemos ese desconocimiento que ha sido firmado con los mismos familiares de los fallecidos donde se le pide al señor Inca que deje de hablar a nombre de ellos, que deje de autonombrar a su representante. Entonces, esos temas de la división, del fraccionamiento, pienso que habría que dejarlos a un costado. Señor Tornero, usted me habla de una persona que la está escuchando en este momento. Se refiere a la señora Gloria Gisbert, ¿no es cierto? Así es. Me está con nosotros. Me permite, señor Tornero, un segundo. Señora Gloria Gisbert, buenas noches. Bienvenida a F10 Noticias. Usted está siendo presentada, según me han dicho, como la presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de los Fallecidos en Sencata. ¿Quién le dio a usted este cargo? Muy buenas noches, yo estoy desde el 19 de noviembre del 2019 en Sencata, viendo la muerte de mi hermano, viendo la autopsia. He vivido desde ese día este dolor y hasta ahora buscando justicia, teniendo esta esperanza de tener justicia. Pero escucho, tengo, sigue aún la lágrima de vivir esto. No solo es mi persona, sino todos los familiares de los fallecidos. Yo he sumido al cargo el 6 de diciembre del 2019 como presidente de la presidencia. Señora Gisbert, señora Gisbert. Y me han elegido mis bases, han elegido los mismos familiares fallecidos y yo me debo a ellos también como víctimas. Señora Gisbert, ¿se ha consensuado para esta proposición acusatoria con los familiares? Porque dice que algunos quedaron relegados de esta consulta. Es muy lamentable yo, ¿no? Nosotros como víctimas, como familiares directos de los fallecidos hemos esperado un año más amando del señor David Inca, que en su momento sí nos ha colaborado, nosotros hemos presentado una nota de agradecimiento pero también de mucho abuso como derechos humanos hacia las víctimas. Él jamás va a sentir la pérdida. Él nos decía para viajar que tenemos que recaudar dinero que no hay en otro y nos ponía muchos obstáculos para no la justicia. Es muy lamentable enterarnos nosotros como directos fallecidos que a David Inca le han invitado aquí pero gracias a Dios esa llamada ha llegado a mi persona los mismos familiares hemos ido a escuchar a las autoridades también y ahora qué mal de esta persona que dice derechos humanos pueda hablar así hacia las víctimas diciéndonos y tildándonos de masistas de políticos es muy lamentable yo le diría al señor David Inca que diga la verdad porque como directos familiares afectados a la pérdida de un ser querido nos hemos alejado el más ni el gobierno ni ninguna autoridad ha dividido esta asociación señora Gisbert disculpe entonces oficialmente lo están dividido a la asociación incluso nos dijeron que nos retiremos de la iglesia de Sincata que retiremos nuestros epitapios y yo con el llanto en mi corazón le di que me vote el padre porque él no es ninguno ninguna persona para hacer eso señora Gisbert entonces doy fe de esa carta presentada hace minutos por el señor Tito Tornero en relación al desconocimiento a David Inca como su representante esto está hecho de esta manera cortito en estos 30 segundos señora por favor Gisbert han participado todos en esta decisión en esta proposición acusatoria que está comandando el Ministerio de Justicia participaron todos son 11 familiares de los fallecidos quienes han firmado esa carta es mejor escuchar también a las directas víctimas como hemos sufrido durante un año de grito durante un año de poder ser vulnerados nuestros derechos hacia el señor David Inca muchísimas gracias nosotros queremos justicia y no intereses personales gracias señora Gisbert terminamos el señor Tito Tornero director del servicio de asistencia a la víctima Seb Davi me decía director a propósito de la proposición acusatoria complete usted esto por favor que lo dejé ahí colgado disculpe sí sí bueno como lo manifestaba John y también como lo dice la señora Gloria este no es un tema de decir nos han delegado nos han dividido es un tema para que se busque la justicia para todos los afectados John para los familiares de las víctimas y para todos los heridos no es un tema de David Inca de Tito Tornero del Ministerio de Justicia es para todos como podríamos decir nos han delegado no nos han consultado cuando acá John más bien se les está invitando a que se adhieran a que se unan que hagamos fuerza para jalar al mismo lado entonces no podríamos decir que se han dividido que se han fraccionado eso es totalmente falso dejemos de confundir dejemos de mentir a las víctimas porque lo que ellos necesitan es ayuda gracias señor gracias al director del CERDAV y gracias a la señora Gloria Gisbe presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Fallecidos en Sencata mañana hay que estar atento será la declaración ante nada más y nada menos que el propio fiscal general de la expresidenta Janine Áñez este es el tema de hoy este es el tema de hoy y así comenzamos F10 Noticias bienvenida bienvenido F10 Noticias jueves 8 de julio sean todos ustedes bienvenidos a F10 Noticias les saluda Cindy Rojas amigos como están muy buenas noches soy Fernando Ayaviri y esto es F10 Noticias edición central y lo que desarrollaremos esta jornada se lo presentamos en nuestros titulares tribunal constitucional plurinacional rechaza por segunda vez el pedido de restitución de dos tercios en la asamblea legislativa plurinacional Janine Áñez declara este viernes por el caso Sencata y Sacaba el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue dado de alta después de vencer el COVID por segunda vez oficialismo sugiere al gobierno analizar la vacunación obligatoria desbaratan banda delincuencial que se dedicaba a robo de domicilios en el municipio alteño Juegos Olímpicos Tokio 2020 se disputarán sin público bienvenidos a F10 Noticias El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró por segunda vez improcedente el recurso para habilitar los dos tercios El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró improcedente el recurso interpuesto por senadores y diputados de la Alianza Creemos cuyo objetivo era reponer los dos tercios para la aprobación de leyes y otros en la Asamblea Legislativa Plurinacional Es la segunda vez que la instancia judicial declara improcedente el recurso En noviembre pasado Comunidad Ciudadana recibió el mismo pronunciamiento Este ya es un segundo rechazo a una acción de inconstitucionalidad que se plantea para la reposición de los dos tercios Comunidad Ciudadana ya había planteado el recurso en noviembre del año pasado y merecimos también un rechazo por parte del Tribunal Constitucional por la Comisión de Admisión Tengo entendido que el recurso que presenta la bancada de Creemos ha sufrido también el mismo tratamiento porque ha sido rechazado por la Comisión de Admisión Los dos tercios no quieren ellos entrar a cumplir la ley sino más bien a cumplir lo que el masismo ya propuso el año pasado cuando dejó esta asamblea con estos dos tercios ya eliminados de lo que implicaba el anterior reglamento que sí preveía estos dos tercios para la oposición para la oposición es la muestra de una directa coordinación entre el ente judicial y el partido en función de gobierno que echan por la borda el rótulo de independencia de poderes nosotros habíamos manifestado de manera clara que estos elementos coartaban pues el derecho a la representación política que tenemos nosotros y sobre todo un elemento importante el debate se está coartando el derecho de las minorías a objeto de una construcción de un país en el legislativo donde justamente se debaten las normas que van a ser aplicadas en el territorio nacional y sobre el tema en el movimiento al socialismo aplauden dicha decisión del tribunal constitucional plurinacional en el movimiento al socialismo aplauden la decisión del tribunal constitucional que en las últimas horas rechazó el recurso presentado por parlamentarios de la oposición para restituir los dos tercios en la asamblea legislativa una confirmación de que la oposición no tiene suficientes fundamentos jurídicos ni fácticos para poder sostener las denuncias que en su momento desarrollaron en su momento cuando iniciamos la actividad legislativa en el mes de noviembre fuimos testigos de una estrategia para demeritar la actividad legislativa de esta asamblea en consecuencia denunciaron la posibilidad de que estuviéramos vulnerando los dos tercios y estuviéramos vulnerando la constitución política del estado recordemos que la asamblea legislativa eliminó los dos tercios como mecanismo de aprobación de normas y nombramiento de autoridades tenemos la certeza de que el tribunal constitucional hizo una evaluación jurídica que estuvo estrictamente apegada a los criterios constitucionales y se evidenció de que no existe vulneración o alteración de los dos tercios que se presentan y que contemplan la constitución política del estado cambiamos de información y tras el robo millonario en la zona de Villa Mercedes en la ciudad del alto los vecinos se sienten inseguros a uno de nuestros vecinos lo han robado un cooperativista tengo entendido que lo han robado con esa susceptibilidad los vecinos ya estamos en un en un constante miedo que tenemos y tras el robo de un millón novecientos mil bolivianos en la zona Villa Mercedes H en la ciudad del alto informado por la policía vecinos del sector manifiestan que los hechos delincuenciales son constantes y muestran su preocupación estamos atravesando por problemas de ladrones muy muy drásticos estamos en una situación yo creo que ya no es sustentable para nosotros como vecinos estamos sufriendo robos de autopartes de movilidades robos a viviendas el famoso Caldina Blanco que está que está caminando constantemente robando asustando a nuestros vecinos yo quisiera que manden policías hay módulos donde ni siquiera los policías activan ni siquiera rondan nada estamos designados con dos policías no sabemos donde se encuentran y la policía también no ronda a pesar que exista hay una caseta policial pero ¿qué es lo que dice la policía sobre el atraco? que el día sábado 3 de julio a horas 18.30 aproximadamente se ha suscitado un zobo de una remesa de un centro minero 15 de agosto ladrones someten a sus víctimas y les quitan un millón 900 mil bolivianos según el informe policial el dinero pertenecía a una cooperativa minera 8 delincuentes que habrían interceptado una remesa en la puerta principal del domicilio del tesorero de este de esta empresa minera aproximadamente conforme la versión de los cooperativistas hubiera sido un monto de un millón 900 mil bolivianos aproximadamente producto de la comercialización de la venta de oro a una empresa según la policía boliviana el caso continúa en investigación la policía boliviana la fuerza especial de lucha contra el crimen ha realizado las investigaciones pertinentes tales como el registro del lugar de los hechos la ubicación de algunos otros elementos que para nosotros lo vamos a procesar y continuamos procesándolo continuamos con más noticias en la ciudad del alto ya que desbaratan una banda delincuencial que se dedicaba a robar casas desbaratan banda delincuencial que se dedicaba a robo de domicilios en el municipio alteño hay tres aprendidos según la policía boliviana los resultados es la aprehensión de tres personas dos personas de sexo femenino y uno de sexo masculino el de sexo masculino de nombre Alfredo Mamani con amplio prontuario policial por los delitos de subo agravado según el informe preliminar estos delincuentes amenazaban con armas de fuego a sus víctimas si se encontraban en sus domicilios el monstruo operando inconforme las investigaciones es ingresar a los domicilios deshabitadas y en caso contrario si estaba una persona o dos personas que estaban al interior de ese domicilio los amenazaban con armas de fuego provocando que estos puedan seguir sus instrucciones se presume que esta banda delincuencial opera hace más de tres meses en la ciudad del alto presumiblemente estarían estos ya delinquiendo hace tres meses aproximadamente en la ciudad de la ciudad esta movilidad ha sido identificada en el lugar de los hechos de color rojo tenemos los testigos que han identificado plenamente y también a los autores de este hecho y los vecinos de ampliación ferroviaria se sienten bastante preocupados por la ola delincuencial que acecha su zona vecinos de la zona ampliación ferroviaria que está a escasos metros de la ceja del alto están atemorizados por la presencia de bebedores consuetudinarios y atracadores por los constantes hechos delictivos suscitados en el lugar esta es una zona céntrica estamos a un paso de la ceja como usted podrá ver al iniciar la plaza de la luna hay un callejón y este callejón se torna muy peligroso a partir de las 9 10 de la noche en adelante como es angosto por los kioscos que han puesto los gremiales entra al vecino lo agarran por adelante y por atrás no hay por donde escapar como la calle es angosta ni pedir auxilio o sea los kioscos están ahí es muy chiquitito en una ocasión vino la cuando estaba tránsito todavía era mucho más seguro porque nosotros íbamos a tránsito y venía el policía o lo traíamos por favor y venía el policía ahora no tenemos ayuda de ningún lado el testimonio de una vecina que vive momentos aterradoras por la inseguridad ciudadana que pasan en la zona ya da miedo pues por ahí nos pueden hacer algo algo no porque estos mascan el zileto sin miedo alguno mascan y le han escupido a un señor así toda su cara le ha hecho feo y la cosa es que a una cholita en sí le han agasado pero le prometo que vea si la señora debe tener la cholita debe tenido todo de oro y le han robado su placa ambos lados le han robado su placa porque era oro le han volteado y la ha visto y la ha sacado llegan de yungas y como el camino es muy largo y les vienen a descargar aquí al frente al ceibo pero por necesidad porque no hay baño toda la noche se entran al baño a desaguar a este lugar ahí les asalta la imagen de una de sus calles también se ve malograda porque se convirtió en migitorio público en el callejón hay heces no es que solamente se llegan a hacer pis sino hacen sus necesidades y nosotros como vecinos especialmente en esa parte que tenemos que hacer ir a barrer porque no puede estar así no es cierto como le digo hay niños hay señoras mayores no pueden pasar y que esté todo meado les llamamos la atención a las personas que los vemos así pero es pelear yo creo que la alcaldía también debería por eso como le digo mandar a los agendarios a dar una vuelta y que se lo sancione a estas personas y en pleno corazón de Ciudad Satélite hay un monumento a un perrito muy querido que se robó el corazón y el cariño de la población ¿quiere saber más? cuando volvamos le estaremos contando esta historia en F10 Noticias lo que te estabas esperando Cotel Play el nuevo concepto de entretenimiento con la mejor calidad donde quieras cuando quieras ahora tu televisor al alcance de tus manos suscríbete a Cotel TV llámanos al 800-16-100 o al 800-16-12-16 Cotel en sus 80 años esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT el agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta sin embargo su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario el ser humano es el principal causante de la contaminación del agua que puede verse afectada de muchas maneras con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimientos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea de la misma manera los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo y también con el vertido accidental de petróleo pero ¿cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? en primer lugar la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos también el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimenticia por todo ello debemos garantizar la disponibilidad de agua su gestión sostenible y el saneamiento para todos los magníficos de lunes a jueves a las veintiuno treinta nos cubriremos atrás de las rocas en la salida F10 en Full HD Radio Éxito Bolivia comprometidos con brindarte información confiable de primera mano con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero en Facebook encuéntranos como Radio Éxito Bolivia nuestra aplicación para tu celular como Éxito Noticias y visita nuestro website con el mejor contenido de información www.exitonoticias.com.bo Radio Éxito Bolivia veinticuatro horas de información y desde lo más alto para la gente esto es F10 Noticias preste mucha atención le vamos a presentar la historia de Choco este perrito callejero que se ganó el corazón y el cariño de los vecinos de Ciudad Satélite lamentablemente falleció y erigieron un monumento en su honor En medio de la avenida Satélite Esquina Valivia nos encontramos con este monumento a Choco quien era el animalito más querido de Ciudad Satélite Lo han traído de exaltación seguramente se ha hecho acompañar y mire el Choco ya vivía aquí en la plaza estaba como unos 10, 12 años lo hemos llevado a la casa queríamos que esté en la casa pero quería salir porque su territorio era la plaza de Satélite ahí nomás le íbamos a dejar comida la gente también sí le daba comida creo mucha gente le ha dado comidita El Choco fallece en el 2014 era en octubre le ha dado síndrome de Stich ha echado su estómago y le ha presionado al corazoncito y ya tenía un paro cardíaco ha sido enterrado aquí por eso en la plaza la gente ha buscado picos palas y ya pues ha trabajado rápido convencida de que el Choco tenía que tener su lugar donde ha vivido ahí tenía que ser enterrado Choco se ganó el cariño de todos los vecinos de Ciudad Satélite quienes le llevaban a diario una variedad de alimentos para su sobrevivencia es así que dos años después de su partida decidieron aportar para que Choco tenga su propio monumento ha sido producto de los aportes de la gente no es mi aporte sino todos van a por 50 centavitos un peso cinco pesos tiempo es algo muy representativo porque el perrito de aquí nos cuidaba todos en general es una forma de llevar siempre en memoria lo que tienen los perritos acá es un amor a los animalitos es un monumento que lo tenemos acá en la zona ya a tiempo y también nos representa a todos los animalitos que no nos tenemos que maltratar nos hace recuerdo de eso cambiamos el rumbo de las informaciones un diputado del movimiento al socialismo pide al gobierno que pueda analizar la posibilidad de obligar a la población a vacunarse contra el COVID-19 amerita que tengamos que orientar algunos criterios que en su momento hemos tenido yo considero que sería lo pertinente que todos tengan que ser si vale el término obligados a que tengan que ser vacunados tal vez con un mecanismo de coerción para que podamos incrementar nuestros índices de vacunados así el diputado Juan José Jauregui de la Comisión de Derechos Humanos pide al gobierno a analizar o obligar a vacunarse contra el coronavirus tal como sucedería en el departamento de Chukisaca según expresaron sus autoridades en las últimas horas es más quienes no presentarían su carnet de vacunación no podrían comprar ni alimentos en última instancia en este caso vamos a pedir la exigencia de la vacuna por decir la banca para ser atendidos van a tener que presentar su certificado por ejemplo los siete lunares los chorizos que se venden en el mercado central es otra también otra parte que se está sumando que para poder atender y vender va a vender solamente a la gente que esté vacunada entonces así hay muchas instituciones que se están sumando y ese lanzamiento lo vamos a hacer el día sábado a las 10 de la mañana conjuntamente el ministro nos ha felicitado y ve con buen ojo el trabajo conjunto que está haciendo con el alcalde del sector el diputado asegura que no sería vulnerar los derechos de los ciudadanos contemplados en la constitución política del estado sin embargo el derecho colectivo de la población estaría por encima de los derechos individuales y sobre este tema un asamblista chuquizaqueño asegura que la vacunación obligatoria va contra la constitución política del estado totalmente incomprensible si bien hay una política para que podamos inocularnos la mayor cantidad de personas y el tiempo más corto posible no se pueden restringir derechos constitucionales en todo caso la gobernación lo que tiene que hacer es buscar políticas de concienciación a la sociedad pero estrictamente en el marco de la normativa es inconstitucional porque no pueden obligar a vacunar a las personas hay un derecho a la vida que protege la constitución pero sobre todo la integridad física es decir uno va a determinar si realmente quiere o no recibir una vacuna tenemos el derecho a la libertad y obviamente a la intimidad personal que son los tres elementos digamos que se podrían plantear en una acción para que esta normativa no sea parte de una aplicación obligatoria a la sociedad y seguimos hablando del tema de vacunación pues este 18 de julio el municipio paseño además del CEDES iniciarán programas de vacunación masiva para este 18 de julio se estima que tanto la alcaldía en trabajo conjunto con el CEDES inician una campaña de vacunación masiva hemos definido de que esta jornada masiva de vacunación sea el 18 de julio y no este domingo la razón es la disponibilidad de vacunas en el departamento esto estamos haciendo en coordinación con CEDES justamente mañana tenemos una reunión con CEDES con las universidades con los participantes de toda esta movida porque queremos que haya vacunación masiva todo dependerá de la cantidad de dosis que el municipio reciba una vez que arriben las más de 2 millones de vacunas que llegarían a Bolivia hasta este fin de semana justamente lo que les decía se va recorriendo la fecha pero la disponibilidad de vacunas no depende de nosotros sino depende de la repartición que hace el gobierno nacional a los gobiernos departamentales por eso hemos recorrido la fecha de 11 de julio a 18 de julio continuamos con más temas de salud y presten mucha atención a estas cifras ya que tan solo el 15% de los choferes en la ciudad del alto fueron vacunados este sector pide atención del ministerio de salud por lo menos los choferes en la ciudad del alto estamos a un 15% con las vacunas así la dirigencia de los choferes del alto confirmó que solo un 15% de sus afiliados en esta urbe fue vacunado contra el COVID-19 lo que haría un número de 6 mil choferes de un total de 40 mil de 40 mil choferes entre tanto propietarios y asalariados las personas los compañeros mayores si en su mayoría están vacunados pero lamentablemente los jóvenes en este caso y la edad intermedia no están todavía aún vacunados este sector demandó al gobierno la dotación de vacunas exclusivas y ofrecieron su sede para un punto de vacunación masiva porque necesitamos que necesariamente exclusivamente los choferes tenemos ese contacto directo con los pasajeros somos servidores públicos de tal manera significa que debe de atendernos eso habíamos pedido necesariamente que tengamos exclusividad en este caso en el tema de la atención en el tema de las vacunas y los galenos recomiendan a las mujeres embarazadas vacunarse a partir de los tres meses de gestación una vez anunciada la vacunación a mujeres embarazadas los galenos sugieren que reciban esta dosis una vez cumplido los tres meses de gestación casi no encontramos restricción de vacunación en la mujer embarazada la mujer embarazada debe ser vacunada la mujer embarazada puede ser vacunada desde el primer trimestre quiere decir que si está un mes dos meses ya de embarazo puede recibir la vacuna no hay ningún problema una mujer embarazada puede tener patologías de base puede ser cardiopatía puede tener obesidad puede tener factores de riesgo como una preeclampsia como una diabetes no le contraindica a ser vacunada puede vacunar los médicos también anunciaron que no escojan la procedencia de las vacunas y la población se dirige a los diferentes centros para ser inmunizados la vacunación es muy importante la vacunación una mujer embarazada va a ocasionar que desarrolle anticuerpos y le permita también tener una mejor calidad de su organismo para confrontar cualquier momento si infectara de coronavirus por lo tanto la vacunación es el paso más importante que está dando el día de hoy el gobierno y la vacunación en la ciudad del alto contra el COVID alcanzó un 5.5% frente a un 45% en la ciudad de La Paz el CEDES está preocupado las conclusiones 45% el municipio de La Paz y 5.5% nuestro municipio pensamos de que la gente no está tomando la conciencia en este momento de la importancia no olvidemos que se aproxima una cuarta oleada y la delta se ha visto que es muy contagiosa tiene alta tasa de letalidad estábamos en un descenso en la semana 25 pero lamentablemente este lunes que se nos ha pasado que ha pasado este lunes hemos tenido un reapunte de 305 en la semana 25 a 381 en la semana epidemiológica 26 nos llama la atención poderosamente quiero indicar a la población de que no estamos en una desescalada todavía los casos han apuntado no entendemos por qué quizás la población ha bajado la guardia y continuamos en el municipio alteño pues evalúan 54 centros de salud zonales para que sean puntos de vacunación masiva centro por centro que falencias tienen que por ejemplo en infraestructura también lo que va a ser la coordinación de red tenemos que potencializar estos centros de salud puesto que las problemáticas inician acá tendrían que ser solucionadas también en primer nivel y así no estar digamos aglomerando lo que van a ser los terceros niveles vamos a dar soluciones y también ver en esta situación si es que se van a aperturar nuevos puntos de vacunación y todo eso se va a analizar junto con también con la parte social el día de mañana por el momento por el momento no puesto que estamos viendo que tengan uno tenemos que tener internet en esos puntos si es que queremos aperturar entonces hay algunos detalles por la cual no podemos ir arbitrariamente y hacer la apertura somos F10 noticias informándolo desde lo más alto para la gente y continuamos el expresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas fue dado de alta tras superar por segunda vez el COVID-19 el hospital de Cotauma en La Paz dio de alta al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas quien estuvo en terapia intermedia por COVID si efectivamente acá más bien es el único me parece que el único centro que tiene videollamadas hemos estado en constante contacto con él siempre se ha mostrado optimista fuerte aunque en algún momento si nos dio un gran susto a mi papá pero obviamente en uno no sale totalmente curado de esta enfermedad por segunda oportunidad Cárdenas tuvo COVID incluso estando inmunizado con la primera dosis emocionamos hasta las lágrimas siempre que vemos este tipo de reencuentros familiares puesto que son momentos difíciles los que han atravesado durante la enfermedad diariamente nosotros estamos haciendo este tipo de despedidas emotivas son aproximadamente dos, tres pacientes por día que vamos dando de alta recordemos que la Fiscalía de La Paz solicitó al Hospital Municipal de Cotauma el historial clínico del ex vicepresidente y opositor al MAS internado en ese centro COVID la alcaldía rechazó el pedido porque viola el secreto médico y cambiamos totalmente rumbo de las informaciones nos trasladamos hasta puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen nuestro compañero de trabajo Vladimir Alejo se encuentra en el lugar familiares de una joven asesinada en Sencata se encuentran movilizados adelante Vladimir así es compañero nosotros nos encontramos en la avenida 20 de octubre en puertas del Comando General de la Policía Boliviana donde en minutos nada más se va a dar una conferencia de prensa sobre el hecho de un feminicidio que habría suscitado en la ciudad de El Alto acá en puertas del Comando General se ha trasladado su familia y simpatizantes de la víctima de feminicidio acá está su familia con la cual vamos a hablar muy buenas noches eso están pidiendo justicia para esto es lamentable cuando se habría suscitado por todo es muy buena la verdad se ha suscitado el 6 de junio del 6 de junio del 7 de año mi hermana ha sido víctima por los aprendidos para los aprendidos que están en el Comando en este momento lo que pedimos es la máxima pena para los tres acusados a los tres que se han aprendido ¿cuándo se le ha suscitado el hecho? ¿6 de junio? ¿en qué sector? ¿espera el conchor? 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 ¿está pidiendo justicia? ¿ya se tiene una persona aprendida? ¿se tiene entendido? tres son tres aprendidos y el principal sospechoso justamente también igual ya ha sido detenido y está justamente ahora dentro del comando bueno ese es el panorama hasta ahora de la noche precisamente en la avenida 20 de octubre en puertas del comando general de la policía boliviana donde están pidiendo justicia precisamente las personas que eran amigos familiares de la víctima de feminicidio en la ciudad de Puerto Alto de быть gracias Vladimir Alejo desde el centro de la ciudad de la paz sobre el caso de una mujer asesinada los vecinos y familiares piden justicia pero más adelante cuando retornemos vamos a mostrarle la historia de una mujer emprendedora Una apasionada de la música quiere saber más cuando volvamos en F10 Noticias Central. Fácil, reduciendo el consumo de plástico en el entorno familiar. Usando materiales biodegradables y educando a nuestros hijos en un consumo responsable. F10 Full HD. Film 10, sábado y domingo, 19 horas. F10 en Full HD. ¿Qué tú? ¿Te sientes cansada o qué? Estoy cansada, pues, mami. Además ya va a ser el mediodía. Ay, te tengo que cocinar hoy, a vos. Ay, no. Está golpeando. Anda, anda, anda. Escúchame. ¿Qué emocionada? Ay, sí, ¿cómo estás, señora? Buenos días. Estoy buscando a tu mamá, ¿me lo puedes llamar? Sí, está aquí, pero tal vez también no esté aquí. Bueno, no te hagas la burla, pues, ya, dígame, llámame, mamá. ¡Mami! ¿Están llamando? ¿Qué? La broma. Ay, diré, la dueña de casa, ¿eh? No te hagas la burla, por favor. Sí, apuera, vení. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando. Tiene que desocupar ya. No, no, siempre, señora. De una vez, me está perjudicando a mí. No, no, señora. No, por favor, de una vez. Mami, no les ruegues a esta bruja, a esa vieja. Vamos. ¿Qué vamos a hacer, mi hija? No sé qué va a hacer, que va a morar la viejita. Ay, mamita, ya no llores. Ya no te preocupes, vamos a conseguir siquiera un cuartito. Mejor vamos a buscar un cuartito. ¿Sí, no, hija? Sí, mami. Ya, vamos, entonces. Ya, mamá, lo pones que a ella. Buenas. Buenas, ¿cómo están, doña Clementina? ¿Cómo está, doña Clementina? Doña Clementina, no sabes dónde hay un cuartito. Estamos yendo a buscar cuartito. Doña Clementina, no conoce la reña de la casa. Nos está botando urgente. Pero yo no debería tener tu terreno, pues. No tengo dinero. Pues no tenemos dinero para comprar. ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar plazo. ¿A plazo cómo es? Sí, con la empresa San Francisco. Ay, ¿verdad? Ponte de saldía. Empresas de San Francisco, a ver, sí. ¿Los llevan? ¿En serio? Ya, ya, ya. Ay, ya, ya. No se puede, no se puede. Ay, no, tú, apúrate, vamos. ¿Cómo está, buenas? San Francisco, nuevos terrenos a la cuenta, adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día, aprovecha esta excelente oportunidad, tu techo propio, la mejor inversión, San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Transmitimos desde lo más alto para la gente, esto es F10 Noticias. Le vamos a presentar la historia de una mujer apasionada y emprendedora, ella es Miriam Torrico, ella transmite toda su pasión mediante su quena. La pasión por la música nació a sus ocho años, hoy dos décadas después forma parte de Intiguara y a través de un concierto en el teatro de cámara, rendirá su homenaje a la ciudad de La Paz en sus 212 años de la gesta libertaria de 1809. En una noche clara, un caminante vio, que en un rosal florido, se estremecía de amor, cantando dulces penas, una rosa de carmín. Será pues un concierto lleno de energía positiva, de vibras positivas, de mucha música, sobre todo de nuestros ancestros, y recordando también a nuestros abuelos y abuelas. Quienes disfrutan de nuestra música en fechas como el 16 de julio, se apasionan más por el departamento, donde nació la revolución, que años más tarde concluiría con la independencia de Bolivia. Cambiamos. En la Fuerza Aérea Boliviana se registran largas filas por el reclutamiento al servicio militar en su segundo escalón. En proximidades de la Fuerza Aérea Boliviana, en la avenida Juan Pablo II, ya se registran filas de jóvenes para inscribirse al servicio militar. Los jóvenes formarán parte del segundo escalón. La inscripción inicia este 12 de julio. Sí, estamos haciendo fila para el servicio militar. Bueno, ¿cómo te animas para poder realizar este servicio militar? Quiero servir a mi patria. Sí, sí, siendo fila. Bueno, ¿cómo te animas a tomar esa decisión de prestar el servicio militar? Un requisito, pues. Efectivamente, estamos haciendo fila para el segundo escalón que de este año para los chicos. Continuamos con más información. El alcalde de la ciudad de La Paz y sus concejales pidieron disculpas públicamente y aseguran que desde ahora sí trabajarán por su ciudad. Acompañado de sus seis concejales de la bancada por el bien común Somos Pueblo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que nunca existió división y que tras las disculpas respectivas, trabajarán por el desarrollo de la ciudad. Las diferencias y hemos puesto las coincidencias y nos hemos pedido disculpas y pedimos disculpas a toda la ciudadanía por los errores, porque lo que aquí nos une a todos a los seis es trabajar por la paz, es buscar lo mejor, es construir la casa del bien común. Y en la construcción de una casa, por supuesto, que siempre hay disculpas, que a veces no tenemos claros los canales. La concejal Giel Camaric aceptó las disculpas y puntualizó que trabajarán para cumplir con sus promesas electorales. La ciudad de La Paz siempre ha sido la prioridad, el ciudadano paseño, hemos hecho ese juramento, señores, todos los concejales, no solamente la bancada mayoritaria, todos los concejales tenemos por obligación, hemos jurado respetar la constitución política del Estado, las leyes para qué, para construir un mejor municipio, mejorar la calidad de vida de los paseños. Y continuamos en el municipio paseño, pues el Consejo Municipal asegura que investigarán quién presentó la carta de renuncia a nombre de la concejal Giel Camaric. Investigarán quién presentó la carta de renuncia de la concejal Giel Camaric. El secretario del Consejo aseguró que este caso debe esclarecerse aún más cuando se consolidó la unidad de su bancada. Por supuesto que sí se ha presentado una nota ayer en el Pleno del Consejo Municipal, vamos a hacer las investigaciones correspondientes, el día de ayer hemos emitido un circular que cualquier documentación que entre al Pleno del Consejo tiene que ir respaldada por el carné de identidad. Al tratarse de una concejal seguramente en el caso del Citrama ha entrado de manera directa, pero estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Desde el movimiento al socialismo en el Consejo aseguran que ahora es momento de trabajar por el desarrollo de la ciudad. Una cosa no debería ser excluyente de la otra. El señor Arias ha dicho y se ha comprometido, ustedes todos lo han escuchado, que iba a hacer una obra por día. Después de esto nos va a tener que contar cuántas obras. Ya son más de 60 días que está en el ejercicio de sus funciones. Arranca un encuentro de salud en la ciudad del Alto y ¿sabe usted quiénes asistieron? Bueno, esto estaremos mostrándole cuando volvamos de la pausa en F10 Noticias. Hoy por hoy, Internet es parte del día a día. E interactuamos con ella abriendo entre nosotros el mundo entero. Con sus valores buenos y no tan buenos. El ciberbullying es una de las consecuencias negativas de las actuales redes sociales. Se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. Y tú puedes ayudar. No difundas, no te burles, no te sumes al bullying. Únete al equipo correcto. Denuncia y sé parte del cambio. Una red más sana y más positiva es posible. Todo depende de nosotros. No al ciberbullying. Hola amigos, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Soy Danilo Salguerde con Sin Nostalgias. Estaremos todos los sábados y domingos aquí en F10. Los domingos de 13 a 15 horas. Queridos amigos, un reencuentro con la nostalgia, con recuerdos y los sábados el reprise en un horario muy cómodo para usted. Amigos, nos vemos en F10 con la mejor música del mundo. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da, antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida. Conócelas, valóralas, cuídalas. Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en 5 minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del grifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al UVC. Tira residuos como algodones de desmaquillado o colillas. Contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un... Somos F10 Noticias y lo informamos desde lo más alto para la gente. Inmediatamente le presentamos lo que ocurre en este momento. Se da inicio a una conferencia de prensa por parte del ministro de Gobierno. Escuchamos. ...el paradero del señor Mamani, quien fue capturado en la avenida Aroma, en la ciudad de Cochabamba, y después se lo trasladó inmediatamente a la FELCB de la ciudad del Alto. Adicionalmente, se aprendió a otros dos hombres, José Jiménez Martínez y el señor Isaía Marcelo Martínez Colque, por tener contacto con el feminicida en relación de complicidad. En lo que va de la gestión 2021, lamentamos manifestar que se han dado 61 feminicidios en todo el país. Es decir, un promedio aproximado de un feminicidio cada tres días. De estos 61 feminicidios, se ha esclarecido 52 casos, o sea, el 85%. Este dato es muy esclarecedor porque revela de manera objetiva y científica que nuestra policía boliviana está comprometida en la lucha contra la violencia hacia la mujer, y en particularmente nuestra unidad investigada de investigación en la FELCB. De estas 61 mujeres asesinadas, el 36% de las víctimas tenían entre 15 y 25 años. Es decir, un tercio de las mujeres que mueren por el simple hecho de ser mujeres y jóvenes. Asimismo, de los 36 feminicidios que se dieron en el área urbana, 25 fueron en el área rural y en términos departamentales, 20 de estos feminicidios ocurrieron en La Paz, 10 en Cochabamba, 10 en Santa Cruz, y así podríamos detallar cada uno de los departamentos. De estos 61 feminicidios que estamos hablando, el 50% se dieron en torno de relaciones amorosas entre la víctima y el victimario. Es decir, eran enamorados, concubinos o esposos. Y esto nos hace pensar que aquellos factores que se deben reforzar al momento de abordar la prevención de la violencia, ya que este dato corrobora la hipótesis que una causa fundamental de los feminicidios es precisamente la falta de concepción que tienen algunos hombres que su pareja es de su propiedad. Para finalizar, quiero mencionar un dato más que me parece de suma importancia. El 75% de los casos de feminicidios en el país se consumaron cuando el victimario se encontraba en estado de sobriedad, lo que demuestra que el alcohol, si bien es un detonante para la violencia de género, el problema de fondo reside en una sociedad machista y patriarcal. En fin, pondero y resalto el trabajo que está realizando la FELCB en todo el territorio nacional y nuestra policía boliviana en general, que ha resuelto casi todos los casos de feminicidio demostrando de esta manera su compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la lucha contra el machismo y el patriarcado de nuestra sociedad. Voy a pedir, por favor, a los grupos especiales que demuestren y muestren a la población la lacra de sociedad que va quitando día a día la vida de nuestras mujeres. Ahí estamos mostrando al señor Elliot Mamani González. De esta manera el ministro está haciendo la presentación de un presunto feminicida que habría protagonizado el hecho en la ciudad del Alto. Tenemos conocimiento que el presunto autor de este hecho se habría dirigido hasta Cochabamba donde ha sido capturado y esta jornada el ministro lo está presentando. También existe uno de sus cómplices, Isaí Marcelo Martínez, con quien habría tenido contacto. En general, este tipo de delincuentes que hacen sufrir a nuestras mujeres en Bolivia, que cada tres días, gracias a estas personas, una mujer pierde la vida en territorio nacional. Y es precisamente que mostramos a estas personas, porque vamos a hacer justicia para toda su familia y amigos de esta mujer que ha perdido la vida el 6 de junio. Por favor, respírenlo. Declaraciones del ministro de Gobierno en el centro de la ciudad de La Paz sobre el asesinato, el feminicidio de Janet Flores, de 42 años, que vivía en Sencata. Hay tres aprendidos y el presunto autor habría escapado hasta Cochabamba. Cambiamos, el canciller acusa al expresidente Macri de la Argentina por haber participado supuestamente de los conflictos de octubre y noviembre de la gestión 2019 de nuestro país. Hace poco tiempo hemos conocido de manera pública que en ese afán de colaborar, el Ecuador envió acá a Olivia municiones, pertrechos, para que se consolide la represión, para que se ejecute la represión policial y militar. Hoy hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia dos aspectos. Primero, que el gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Yanine Áñez. De nuevo, como esa información, también el canciller afirmó que se habría mandado una supuesta carta sobre este mismo tema. Tengo un documento, tengo una nota que ha sido enviada el 13 de noviembre de 2019. Es una nota dirigida precisamente por el general de Fuerza Aérea, Jorge Gonzalo III Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana de entonces, el 13 de noviembre de 2019. Se la dirige al señor Normando Álvarez García, que en ese entonces era el embajador de la República Argentina en Bolivia. ¿Y qué les dice en este texto? Se los voy a leer las partes sobresalientes. Excelentísimo señor embajador, a tiempo de hacerle llegar el más cordial saludo, tengo bien dirigirme a su distinguida persona, a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países. Así mismo, dice la nota, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico y para ser más concretos, ese material bélico eran 40.000 cartuchos AT-12, quebrados 70. Hace mención también esta nota, que se las vamos a dejar, a otro material que son gases lacrimógenos de diferente tipo, granadas de gas. Pero resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social el año, en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía. El 15 de noviembre de 2019, dos días después, se producía la masacre de Sacaba. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencata. Y en el intermedio, la represión militar-policial en diferentes escenarios de nuestro país, de la protesta social, ante el rompimiento del orden constitucional. Y queda suspendida la declaración del coordinador de Comunidad Ciudadana por el caso del supuesto golpe de Estado. El coordinador político de Comunidad Ciudadana arribó esta mañana al Ministerio Público para prestar declaración por el supuesto golpe de Estado de 2019. Cerca de una hora después, se informó que dicha audiencia será postergada, sin anunciarse todavía una nueva fecha. Ha suspendido porque han cambiado la agenda y van a reprogramar, o sea, me van a volver a citar. Así que no se realizó la audiencia. No, no sé, no me han dado una explicación. Que han cambiado su agenda y que van a volver a citarme. O sea, que no tengo mucho que declarar. Claro, por eso vine. Vine, me presenté para declarar y, sin embargo, se ha suspendido la sesión. La denuncia por el caso del supuesto golpe de Estado fue interpuesta por la exdiputada del MAS, Livia Pati, el 27 de noviembre de 2020. Bueno, eso no lo puedo adelantar. Cuando se haga la audiencia y vea qué cosas me preguntan, podré responder. No, no, no puedo declarar nada ahora. Después de que se haga la audiencia, con mucho gusto voy a comunicarme con la presa. Muchas gracias. Recordemos que el pasado 17 de junio, el propio Carlos Mesa fue notificado por el mismo caso y se acogió al derecho al silencio, al considerar que este proceso penal no tiene ninguna base de legalidad. Continuamos con más información. Comunidad Ciudadana pide que el exjefe de las Fuerzas Armadas declare ante la Fiscalía. Desde Comunidad Ciudadana aseguran que el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, sí o sí debe declarar en la Fiscalía, dentro del caso denominado golpe de Estado, para esclarecer lo sucedido en noviembre del año 2019. Calimán va a terminar cerrando la historia dantesca sobre el tema del golpe de Estado. Calimán tiene que aparecer, no es que no va a aparecer, y creo que él es la última llave que va a terminar cerrando las incoherencias del MAS. Aquí no ha habido un golpe de Estado y esto va a quedar claro. Sobre la desaparición de Calimán, que violó su detención domiciliaria, aseguró que la policía no puede simplemente decir que no conocen su paradero, porque ellos debían custodiarlo. El problema es, ¿dónde está Calimán? Porque Calimán estaba en un arresto domiciliario y él debía estar en el arresto domiciliario. Entonces, que ahora no sepamos es muy extraño, pero esperemos que en las próximas horas diga lo que... Además, terminó diciendo, él dijo que no fue un golpe de Estado hace tres semanas. Y la exdiputada Lidia Pati analiza denunciar a quienes la agredieron en la Fiscalía. La exparlamentaria Lidia Pati analiza procesar a quienes la agredieron en puertas de la Fiscalía en la jornada del miércoles. Ahí están los medios de comunicación, están publicados, ahí lo tenemos, los fotos, todo, porque no podemos estar peleando entre mujeres indígenas, lo somos, hay en el medio, hay pues alguien que lo está haciendo, por eso yo vamos a analizar, podemos ir directamente, hay que analizar conjuntamente con mi abogado. Recordemos que la exdiputada impulsa varios procesos contra el gobierno transitorio, particularmente en el caso denominado golpe de Estado. Ya arranca un encuentro de salud municipal, distintas organizaciones sociales y la alcaldesa del Alto estuvieron presentes. ...de promoción, de prevención, y se llama la gestión de la salud. Así, organizaciones sociales, autoridades en salud y el municipio alteño dieron inicio al primer encuentro municipal por la salud del Alto, con el objetivo de ver las falencias en la red de servicios. Nunca hemos hablado de articular todos los establecimientos, identificar las necesidades de una red de salud, de una red de atención organizada. Son dos días de trabajo en mesas técnicas. La alcaldesa Eva Copa lamentó heredar un sistema de salud en pésimas condiciones. Lamentablemente hemos recibido un estado de salud precario en el Alto, en temas de infraestructura, insumos y equipamiento. Así que estamos proyectando con este encuentro ver prioridades, en el tema de los diferentes centros que tenemos y en los hospitales de segundo nivel, para una buena intervención. Se habla de proyectos para reestructurar la red de servicios de salud. Los proyectos a diseño final para los centros de salud integrales y ambulatorios de nuestros consultores vecinales, que son alrededor de 150. Que esto sea una verdadera. Conoceremos la historia de un pintor y muralista muy reconocido, además de querido, en nuestro país, como también a nivel internacional. Más adelante, la historia de Mamá y Mamá. La biodiversidad comprende todo lo que vive en la Tierra. Es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies. Pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo. Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición o a causa de la deforestación que origina la aparición de sedimientos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo y también con el vertido accidental de petróleo. Pero, ¿cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimenticia. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. También encontrarás nuestra programación en vivo y mucho más. Siguemos en nuestra plataforma digital F10HD-Bolivia y sé parte de la nueva generación. F10. Ahora en Facebook. Agradecemos su preferencia a F10 Noticias. Es de lo más alto para la gente. Y conozcamos un poco de la historia del pintor muralista Mamani Mamani, quien tiene reconocimiento a nivel mundial. Una persona que siempre ha estado alimentándose y bebiendo de la Pachamama. Desde hace más de 30 años que este artista vive de su talento, un autodidacta inspirado por su abuela. Hago un recogido también en toda mi infancia por Oruro, por Potosí, por Sucre. Y esa vuelta hay un encuentro con mi ahuicha, que es una leedera de la hoja de coca, que es una gran tejedora. Y ahí cambio mi rumbo para dedicarme al arte exclusivamente. Hoy su taller cerca a la histórica calle Jaén se ha transformado en una atracción turística. Conocemos parte de las obras expuestas en este espacio. Están expuestas todas las series de mi trabajo. Está dedicado a la morenada, dedicado a la música, dedicado a la madre montaña, dedicado al equeco. De nacimiento quechua y de sangre aymara. Nació en Bolivia el 6 de diciembre de 1962. Bueno, Mamani Mamani es fruto de un amor prohibido de dos familias. Una familia de Tiwanaku, que es la de mi madre, y la otra de Puerto Acosta, que es de mi padre. No había el consentimiento para que se junten y mi hermana y yo vamos y nacemos ahí en Cochabamba. Mamani Mamani a partir de 1983 ha realizado más de 58 exposiciones. De estas 52 individuales, su obra ha merecido numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales. Gano varios premios y hace ya de más de 40 años que vivo, respiro, sueño con el arte, pues pienso a colores. Ahora el maestro Mamani alista un reconocimiento a las personalidades más importantes de la paz en el marco de las fiestas julias. Estamos ofreciendo uno al seis para el 16. Son seis ilimanes que la gente puede llevarse y tenerlo como parte de una colección dando un homenaje a esta ciudad. Y nos vamos al panorama internacional y además hablamos de deportes. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán sin público. Se confirma que los Juegos Olímpicos de Tokio serán sin público producto del aumento de casos de los últimos días. Un hecho inédito. Recordemos que estos Juegos se tenían que disputar el año pasado y que justamente por el tema de la pandemia por primera vez se tuvieron que postergar un año. Bueno, la confirmación llega desde Japón que más allá del estado de emergencia el cuarto que se dictó en el día de ayer por parte del primer ministro Suga ahora directamente se va a jugar sin público. Y le mostramos dónde será la nueva edición de los Juegos Olímpicos de Tokio. En la página de Facebook síntesis cuyo epígrafe afirma según Víctor Borda Evo Morales Quintana Linera Achacoyo y Vilma Lanoca son inocentes quienes deberían estar en la cárcel son Camacho Tucumari Tutu Quiroga y La Justa. El ex parlamentario se presentó el jueves 1 de julio de 2021 ante la Fiscalía para dar su declaración informativa por el caso denominado golpe de Estado. Bolivia verifica y revisó las declaraciones del expresidente de la Cámara de Diputados y no encontró contenido similar vinculado a opiniones sobre el expresidente Evo Morales. Rómulo Calvo no dijo que junto a su institución pretende incendiar la chiquitanía. El dato circula de manera masiva en una red social pero no es real. El video que se utiliza para firmar el hecho está alterado. El audiovisual muestra al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Rómulo Calvo indicando que en los próximos días se iniciarán los incendios con la idea de hacer cortinas de humo. Bolivia verifica que ya buscó la grabación original y comprobó que la misma no corresponde al título descrito. Amigos, hemos llegado al punto final de F10 Noticias. Lo invitamos a que siga con nuestra programación el día de mañana muy temprano a las cinco y media todo Gualiqui y después a las seis y media nuestra revista 4060. Cindy, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Nosotros nos vamos. Ustedes continúen con la programación de F10. Que tengan un buen descanso. Permiso. Gracias. 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 Gracias.